La canta Navidad llega y nos alerra el corazón. En los sueños hay calma, con paz hay las almas y el mundo se llena de ilusión. Oh, gran Navidad eres una sublime inspiración para el mundo es paz, alegría, amor y bendición. La canta Navidad, sueños y con la nieve alrededor La canta es mi primera y es desagradar de paz y de mucho amor. Oh, gran Navidad eres un gran sueño y un cantar De igualdad, de igualdad podrás a llegar la blanca Navidad a llegar la blanca Navidad ¡Gracias!